Con el fin de garantizar precios justos en los productos de la canasta familiar, la Administración Municipal adelanta de manera interinstitucional visitas periódicas a los establecimientos comerciales para comprobar que no existan especulaciones y sobrecostos que afecten a la comunidad. Importantes acciones de manera articulada que estamos realizando con la Superintendencia de Industria y Comercio, Casa del Consumidor de Pasto y también nos está acompañando el Ministerio Público por parte de la Personería Municipal, Personería Delegada para el Consumidor. Estas acciones las hemos venido programando también con la Inspección de Precios, Pesas y Medidas la cual pues está haciendo un ejercicio importante y de esa manera estamos recepcionando por todos los canales que tiene la Administración Municipal lo propio está haciendo la Superintendencia de Industria y Comercio para también en medio de esta contingencia darle esa garantía, llegarle a la comunidad. Mediante un cuadro comparativo se busca establecer el precio de los elementos básicos de la canasta familiar y de esta manera no permitir especulaciones. De llegarse a comprobar anomalías en los costos se busca sancionar a quienes se aprovechen del consumidor. Estamos buscando de que la Superintendencia de Industria y Comercio nos genere las herramientas necesarias para también dar con los resultados de que a quien tengamos que sancionar también proceder de esa manera y por eso estamos articulados con estas instituciones para poderle brindar todos los medios posibles, los canales de información en donde nosotros vamos a garantizar de que esto sea un hecho y que semanalmente vamos a hacer el cuadro comparativo de los precios de la canasta básica familiar para que finalmente tengamos los resultados que se quieren e invitamos también a los vedores, a los ciudadanos que utilicen estos canales de información y que nos hagan llegar las quejas, las denuncias para nosotros también articular, consolidar ese tipo de denuncias o quejas para finalmente poderle también dar un traslado, un trámite pertinente y que llegue también a la autoridad en este caso como es la Superintendencia de Industria y Comercio. Cada semana se realizarán las visitas en los establecimientos comerciales para regular los precios.